Buenos días, tenemos información desde Palacio de Gobierno, el Presidente de la República va a reconocer a 85 municipios que están comprometidos con la protección del adulto mayor. Vamos con la información con nuestro compañero Alex Vigo, adelante. Bien, efectivamente, Edides es una transmisión en vivo desde el gran comedor de Palacio de Gobierno, donde el Jefe de Estado ha recibido el día de hoy a más de 85 representantes de diferentes municipios del país. Y es que el día de hoy el Jefe de Estado va a reconocer a los 85 municipios que protegen a sus adultos mayores y que trabajan con la intervención Saberes Productivos en el marco del programa Pensión 65. Hay que destacar que la intervención Saberes Productivos en el programa Pensión 65 se realiza en el marco del eje 5 de protección del adulto mayor de la Estrategia Nacional Incluir para Crecer del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que busca el bienestar integral del adulto mayor promoviendo su acceso a una pensión, a servicios de calidad del Estado, reconocimiento de su comunidad y a redes locales de apoyo social. El día de hoy se va a hacer una premiación a estos 85 alcaldes distritales de diferentes sectores de nuestro país, de diferentes regiones de nuestro país, y se va a hacer una entrega simbólica de premios a estos representantes, a estas autoridades locales. Acompaña al presidente de la República, su esposa, la primera dama de la Nación, la señora Nadine Heredia. Y de igual forma, están los máximos representantes del programa Pensión 65 y también representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Vamos a escuchar antes las sagradas notas del himno nacional. Acompaña al presidente de la República, su esposa, la primera dama de la República, su esposa, la primera dama de la República, su esposa, la primera receta, la segunda oportunidad de la República, su esposa, la segundaультa número 10 a gente, ¿Pero aquí en El Pageano, desde el estado de la República, su esposa, pr?! Acompaña a los exemplos del ¡Gracias por ver el video! 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 Después de haber escuchado las palabras de la Vice-Ministra de Prestaciones Sociales, se procederá a reconocer a cuatro de las 85 municipalidades que protegen a sus adultos mayores y trabajan en la Intervención de Saberes Productivos de Pensión 65. Para ello, invitamos al Alcalde del Distrito de Chasuta, San Martín, señor Roberto Tapullino, quien recibirá de manos del Presidente de la República su Premio Saberes Productivos Pensión 65. En el Distrito de Chasuta se ha identificado que los adultos mayores son portadores de saberes como medicina natural, cerámica de barro, pesca artesanal, textilería, cestería y gastronomía, siendo reconocidos a nivel regional por estas actividades. Recibe entonces de manos del Presidente de la República su reconocimiento el Alcalde de Chasuta de la Región San Martín, Roberto Tapullino. De igual manera, invitamos al Alcalde del Distrito de Guayucani 1, señor Guitle Luna. Comparten sus conocimientos con los escolares de diferentes colegios en esta localidad. En Guayucani se viene trabajando de manera descentralizada en los centros poblados de Guayucani, Aurincota, Callaza, Yoroco y Huacasuma, que son los puntos focales identificados en ese distrito cuneño, en donde Pensión 65 tiene 388 usuarios. Es el Alcalde del Distrito de Guayucani, en Puno, Guitle Luna, quien ha recibido este presente. Asimismo, invitamos al Alcalde del Distrito de San Pedro de Cajas, Unín, señor Luis Vilches. En San Pedro de Cajas hay 319 usuarios de Pensión 65. Saberes productivos ha identificado entre ellos, saberes que ya se estaban perdiendo como técnicas agrícolas, cultivo de diversidad de papas, hermosas historias y leyendas. La muestra de agradecimiento, tanto al Presidente de la República, como a su esposa, la Primera Dama, de manos del Alcalde de San Pedro de Cajas, Luis Vilches. En el Distrito de Colcabamba, los usuarios de Pensión 65 han recuperado saberes como leyendas, cuentos y ritos tradicionales, medicina tradicional, prácticas agroecológicas, técnicas de andenería, hilado y tejido. Yuris Sierra, alcalde de Colcabamba, de la región Apurima, es el cuarto alcalde en recibir de manera simbólica este reconocimiento por parte del Presidente de la República.